...y suspiraban cuando por última vez veían a su bella Venecia. ...tiene de todo, pero lo que más me gusta es una calle que está divina, nombrada en mi honor, Santa Sofía. ...son para Venecia lo que las calles para el resto del mundo. Pero ahí transportan la comida, las frutas, el agua, la basura, se ve pasar la policía, los bomberos y hasta tienen ambulancias que son acuáticas.